Hola, testigos, bienvenidos a otro capítulo más de Cracks en Evidencia. No mostramos verdades, sino puntos de vista. Mi nombre es Jordana Isa y hoy vamos a poner en evidencia a Alexis Sánchez. Digo vamos porque no estoy sola. Hoy nos acompañan Danieli. Hola, chete y testigos. Danieli, en una palabra, Alexis Sánchez. Es Abilí. Muy bien. Danieli, jugador favorito de la selección chilena en este momento. Claudio Bravo. Perfecto. Marcela, buenos días. Buen día, hola, testigos. Cuéntame, en una palabra, Alexis Sánchez es. Rápido. Rápido. Jugador chileno favorito. Pues yo creo que Alexis Sánchez es uno de los jugadores más importantes de los últimos años de la selección chilena, sino el más importante. Irma, bienvenida. Hola, testigos. Cuéntame, en una palabra, Alexis Sánchez es. Es un peligro en el área. Peligroso. Bien. Jugador favorito de la selección chilena hoy. Vidal. Irma, sigamos. ¿Cuál es la historia de Alexis Sánchez? Yo creo que Alexis Sánchez es un futbolista chileno que ha ido, creo que es uno de los que mayor crecimiento ha tenido en su carrera. Ha pasado por el Udinese, ha pasado por el Barcelona. Es un jugador que ha pasado por grandes ligas, grandes equipos y con grandes méritos también. Yo creo que uno de sus grandes méritos es que en su carrera hay un crecimiento muy rápido y es un goleador efectivo. Sí, de hecho, retomando lo que dijo Irma, dos cosas por agregar. Uno es que creo que en el 2014 se convirtió en la contratación más importante de la Premier League, más costosa. Y adicional, en el Barcelona quedó como goleador, como el segundo goleador después de Messi, pero solamente llevaba un año en el equipo. Entonces, creo que eso ya lo hace supremamente meritorio e importante en su carrera profesional. Dani, la historia. Bueno, es conocido como El Niño Maravilla. Dile un poco de su biografía. Tuvo una infancia, como la mayoría de los futbolistas, que en peso, en una familia humilde. Nasci en una familia de pescadores. Tuvo que trabajar muy temprano para ayudar a su mamá. Limpaba carros en frente al cemitério, aunque su deseo, su sueño era ser futbolista. Y fue descubierto por el alcalde, de su municipio donde nació, que le regaló sus primeros guantes. Y de ahí empezó a jugar en campeonatos regionales, pasó por Colo Colo, jugó en equipo de Argentina. Pero su triunfo mayor fue en Italia, en Úndice, creo. Y de ahí mostrando su talento, su futebol, y conquistó el Barcelona. Y hoy es uno de los futbolistas más importantes que juega en futebol europeo. ¿Qué sería lo raro o qué le cambiaría a Alexis Sánchez? Bueno, bueno, yo he mirado algunos de su entrevista y creo que él necesita ser más auténtico, más maduro. Porque muchas de las veces él habla que él se considera, él se compara como Cristiano Ronaldo, como Messi. Entonces yo creo que necesita más ser auténtico por sí propio. No pensar que él es igual a los demás, porque cada uno tiene su calidad distinta. Irma, ¿qué es lo raro o qué le cambiaría a Alexis Sánchez? Yo le cambiaría, o lo raro que me parece es a veces su temperamento. Sí. El temperamento. Marcia. Pues yo realmente creo que de verdad él es fuera lo normal en lo rápido. Además que es un jugador que no es muy alto. Entonces para ser tan rápido, creo que es raro en ese sentido. Positivamente raro. ¿Cuál es el mérito de Alexis Sánchez, Marcia? El mérito. Yo creo que el tipo es bien inteligente. Me parece a mí que juega mucho con la cabeza. Irma. A mí el mérito de Alexis Sánchez es su habilidad, como nueve en el área. Es un peligro inminente. Él con el balón en los pies es un alto porcentaje de él. Sí. Daniel. Estoy de acuerdo. Con 27 años de edad, él ha logrado tener mucho prestigio en el mundo del futebol. Gosto por su manera de jugar, su defensa, su velocidad, como ustedes acaban de comentar. Irma, ¿cuál sería la jugada de Alexis Sánchez? Yo creo que la jugada de Alexis Sánchez es su manera de reaccionar en el área. Es el remate de en cualquier momento de una asistencia que llega de Vidal o de una asistencia, por ejemplo, de la selección de Chile hablando. Yo creo que es eso. Remate ahí en el área. Daniel. ¿Cuál es la jugada? Su última jugada ahora contra Chelsea, que le hizo un golazo espectacular. Su primer gol, que ganó de 3 a 0. Marcia, la jugada. Bueno, esa jugada del Chelsea fue espectacular, pero yo también hablaría del gol de penal que metió en la Copa América, que se jugó en Chile. Que el tipo la metió espectacular. Fue una vaselina, no la metió duro, nada, pasito. Y además le dio el triunfo a la selección. Ahí es donde yo digo que el tipo es bien inteligente. El tipo sabe, es muy medido en sus jugadas. Para mí esa es la jugada. Bueno, entonces, Alexis Sánchez es perfecto para, Emilio? Para recuperar balón. Para meter goles. Para atacar. Para atacar. ¿Cuántas M le damos a Alexis Sánchez? Muchachas. A ver, empecemos. Vamos a ser generosos. Cinco. Definitivamente. Marcela. Soy difícil de complacerle a usted, pero él me complace. Marcela. Entonces yo soy demasiado difícil de complacerle a cuatro con cinco. No, pero yo no creo que debamos darles estrellas y media o completas o nada. Cuatro con cinco. Entonces cuatro. Si a mí estás pidiendo, no. Cuatro. Cuatro nueve. Cuatro punto nueve. No. ¿Por qué? No, medias no. Cuatro o cinco. Cuatro o cinco. ¿Puede ser tres, entonces? No, no, no. Es broma. ¿Cinco? ¿Sí? ¿Cinco? Sí. Bueno, testigos, gracias por acompañarnos en otro capítulo de Cracks en Evidencia. No mostramos verdades, sino puntos de vista. Nos encantó acompañarlos hoy. Nos vemos en la próxima.